Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Ferro viendo el arranque del abierto de Cincinnati en la séptima categoría de circuito tenis, Sergio Ambrosano se enfrenta a Patricio Tomasole en la cancha número 2 de la sede de Caballito, el primer set para Ambrosano 6-1, ahora está 3-2 Tomasole arriba, Sergio está sacando, va a sacar 0-15, duelo de gente querida para circuito tenis, Sergio Ambrosano, Patricio Tomasole, dos cracks que se enfrentan en la sede de Ferro, compartimos el desarrollo del encuentro para los seguidores de circuito tenis, la división de pato que se va larga, 15 iguales. Ambrosano tuvo el control en la red, ahora consigue el remate, saca Sergito Ambrosano 30-15, es el hincha de San Lorenzo, la pelota de pato que se va, 40-15 sacará Ambrosano en busca de la igualdad en el marcador en este segundo set, el primero fue con ventaja para él, 6-1, buen saque de Sergio, pato que no puede, 3 iguales y ahora el saque de Tomasole para el séptimo game del set, saca Pato Tomasole 3 iguales, le va a dar arrancha el game, el primer saque de Pato que se va ancho, el primer saque de Pato que no logra pasar la red, Ambrosano preparado para la devolución, con mucha rosca el saque de Pato, gran saque de Tomasole, excelente la definición de Sergio acercándose a la red, con mucha muñeca, 15-30 saca Patricio Tomasole, busca la definición de la red, no lo consigue, doble break point para Ambrosano que busca la delantera en el marcador, 15-40 como bien dice Pato va a sacar, muy bueno el saque de Pato, acelera con la derecha ahora, la pelota de Ambrosano se va larga, 30-40 sacará Tomasole, todavía le queda un break point a Ambrosano, el primer saque de Pato que se va ancho, Sergio toma posesión de la cancha para la devolución, busca el drop, la pelota queda corta, 40 iguales, y, hasta 6 horas de vista, que suarlo Zambrosano se va atar, 3 minutos más , en el schwierig porque g La pelota de Patricio queda en la red, es ventaja, resto, Ambrosano que busca el quiebre para tomar la ventaja en el marcador, el primer saque de Pato es largo, el segundo con mucha rosca busca el drop, Ambrosano, Pato llega con lo justo, ahora Ambrosano busca el globo, excelente, consigue el quiebre, Ambrosano se pone 4-3 arriba, esto fue todo desde Ferro, informó Lucas Santoro para Circuito Tenis.